Sé que no ha sido fácil Huancayo, 18 de septiembre del 2015 Señora Keiko Fujimori Gucci, Presidenta del Partido de Fuerza Popular Por medio de la presente me gustaría hacerle llegar mis alumnos He tomado la decisión de escribirle una carta porque por nuestras diversas actividades no hemos podido coincidir en los últimos días para expresarle personalmente las razones que han motivado desde el día de hoy mi alejamiento del partido que usted dirige Primero, me gustaría agradecerle por la confianza depositada en mí el 2014 y parte del 2015 Gracias a su apoyo pude encabezar la lista regional de Fuerza Popular y conocer a gente muy valiosa en cada una de las provincias de Junín Debo reconocer que usted siempre se comportó bien conmigo permitiendo fortalecer mi liderazgo y promoviéndome La decisión de renunciar a Fuerza Popular, por tanto no tiene nada que ver con su persona ni con la de otros líderes partidarios El único responsable de mi salida es el señor Joaquín Ramírez Gamal quien en su calidad de Secretario General de Fuerza Popular ha despreciado el trabajo por mí realizado y ha empoderado a personajes devastos en cargos dirigenciales en Junín La estructura partidaria que quiere imponer el señor Ramírez es vertical y ha optado por dar poder a políticos cuestionables que han destruido la unidad partidaria lograda en nuestra región Ante estos hechos, tomé la decisión de alejarme del partido durante dos meses para esperar a que se hicieran los cambios necesarios para devolver la confianza a los militantes y simpatizantes Lamentablemente no se realizó ningún cambio ni reforma y el partido ha retornado a la desorganización pasividad y sectarismo que tuvo en Junín por mucho tiempo Por mis principios y valores no me queda otra salida que renunciar a Fuerza Popular Esto porque no puedo ser cómplice de dirigentes cuestionados por corrupción lavado de activos, abuso de autoridad y hasta terrorismo Además, no puedo reconocer como cabeza partidaria a un personaje que ha mostrado total incapacidad política y vocación democrática como el señor Joaquín Ramírez Gamal Quedarme en Fuerza Popular reconociendo a la actual dirigencia regional y al secretario nacional me mancharía como político y ciudadano responsable Pese a mi alejamiento de la organización política le deseo lo mejor como candidata a la presidencia No persigo ni candidatura parlamentaria ni cargo de funcionario Solo quiero que sepa que si entré como un caballero a Fuerza Popular saldré de igual forma como caballero Como amigo honesto y seguidor desinteresado señora presidenta le recomiendo limpiarse de personajes que solo quieren aprovecharse de su liderazgo para beneficios personales En mí tendrá siempre a alguien dispuesto a apoyarla sin pedir nada a cambio nada más que honestidad y respeto a los valores Espero entienda las razones de mi alejamiento y que a partir de hoy continuaré mi proyecto político regional de renovación de forma independiente Dios la bendiga la cuide de todo mal Atentamente César Combina Salvatore Y yo nunca te diré adiós Y yo nunca te diré adiós ¡Gracias! ¡Gracias!